que era el arroz y me llama el cocinero Rizita, ¿qué? ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí miren, bañador en la chancla todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador voy a la playa, había subido la marea ¡eso! y la encontré porque estaba la paellera agarrada entrometida entre las piedras de Chipiona del faro y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y al dentro la vende paellera ¡ah, no, 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 no! con los dos sacos de arroz ¡ay, llama, llama pa' Sevilla! ¡llama a Sevilla! ¡traigo pa' ahí, sí! ¡ay, mi! ¡estuvimos yo con el bañador! ¡con el bañador y con la paellera! ¡ay, cocinero! ¡no vea! ¡eh! pa' Sevilla me, me, me y al último que cuando ya salió la vende regla estaba llorando ¡ay, je, je, je! me, me cobró el tío la paellera ¡ay, ya, ya, ya! me cobró a 500 metros y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy ¡eso! ¡eso! me mandó me mandó por la noche había bajado la paz el agua y pa' la mañana había subido ¡ay, je, je! cualquiera estaba con el bañador a lo mejor estaba en el en el barco ese en el petróleo ¡en el prestige! ¡en el petrillense! ¡ay, ay! ¡es, ay, ya, 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 ya! expresé Black